Muy buenas chicos, sean todos bienvenidos una vez más a un capitulito más de mis juegos de la infancia Esta vez estamos con Islander, un juego de Nintendo que creo que marcó bastante lo que es el... Una de mi vida se podría decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Bueno, si ahora estará apretando... Ok, ahí estás Uy, huevo, 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 huevo Ahí está Ahí está, perfecto ¡Ay! Salta huevo Eh... Hay que tener bastante cuidado porque están pedernales Ah, me checo Ok No me acordaba que estaba... esa madre es por tiempo Vamos a ver Ok, vamos a ir rápido Ok, perfecto Está muy bien Está muy bien Ok, vamos a irnos rápido Lo primero es que tenemos Agarrar manzanitas para que no se nos vaya Para que no se nos vaya El tiempo Coño Maldita seas Ok, 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 ok Típico juego Ok, vamos a ver Esta vez sí Por lo menos llegar a la... A la... A la... A la misión de hombre ¡Uy! Sí, las frutas Ok Vamos a la dos ¡Eso! La patineta No me acordaba de esta... Ok, 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 ok Y así vamos a ir mejorando, ¿no? Tirip, tirip, tiririp, tiririp, tiririp ¿Qué? ¿Qué? Ok Llegamos al 1, al 2 No es ni el nivel 2, sino que es... Es como quien dice 1 de 2 ¿Zanahorita? Ok, cuidado No me acuerdo de ese maldito cuervo, man Ok, vamos No hay tercera mala Así que... Me acuerdo que yo pasaba horas En la... En los... En las maquinitas Cuando jugamos... Este También lo pasaba con... Con el contra Patinetota Ey, what the fuck Yo no sé por qué no, no, no Ahí está, mira Ok, vamos por el 3 Oh, shit ¿Dónde está? No, no, no ¡Serpiente! Serpiente, maricón No me acordaba de la... Maldita serpiente esta Vamos por la 3 Aquí está Ahí va, perfecto Aquí creo que vienen unas piedras Si no me equivoco Ok Ok Salte Salte Salte, niño Niño meco Eso, eso, eso Cuatro Uy, 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 uy Ahí está Ok Ok, vámonos Vámonos, zanahoria, zanahoria Que se nos pierde la vida Pasamos la primera fase, nos costó, pero Ahí está la primera fasecita, ¿no? ¡Uh! Ok Está la primera fase Tenemos dos vidas todavía y Es lo peor que puede pasar, mi Ay, no puede ser Me acuerdo que sí, ahí está Aquí te salían ese tipo de cosas ¡No! ¡No! ¿Por qué? Ok, vámonos a ver ¿Cómo es típico? ¡Oh! 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 Esa... Caracoles de miércoles ¡No! ¡Dios santo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Vámonos a ver! ¡Op! ¡Op! Es lo que no me gustaba de este juego Que cuando... Cuando... Cuando vos saltabas Era como... Como que se quedaba pegado O querías parar Este juego fue hecho prácticamente para Para ir rápido, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando no pasas algo Bien, estamos de nuevo Vamos a ver, poca vida, pero Ahí vamos Vamos a tratar de pasarla de una sola vez Ahí va Cuando quieres parar, ese es el problema Ok No No puede ser Vamos a ver La técnica del Del pescado volador Uy, 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 uy Creo que ahí en esquina hay un huevo Si no me equivoco Ay Ya me caigo No, 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 no Agarra, arrempio un huevo Ok El tiempo Ocupo, ocupo, ocupo frutas Ni modo Bueno, pero Ni modo Así voy a tener que ir Creo que esto es Es tiempo máximo, ¿no? Ahí va Perfecto ¡Chenchito! Ay, ay Creo que está Si no me equivoco Este es como la estrella Así es ¡Chanchito! Mario, Mario Puro, puro Esto es puro Mario Puro, puro Mario Esta es una fase Un poquito más Larga Es un juego Que yo me pasaba ¡No! Me pasaba ahora Pero bueno Como ahora la tecnología Es tan grande Ahora ya no nos Procumbamos Por eso Ok Uy, 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 uy ¡Ahí está! ¡Uh! Pase, pasada Pase, pasada Pasada, pasada A ver Que nos den una vida Por lo menos Una vidita, vaya Vaya, una vidita Nada Hijo de la madre Más, más ratero 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 Pero igual Yo me Fíjate que yo me Yo me conformo con 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 por lo menos Con por lo menos Pasada Esta Ok Llegar a la Al nivel Ok Vámonos Puro Mario Lo vamos a encontrar Con Koopa ahora Uy, 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 uy Parte de hielo No me acordaba Aquí ¿Qué habrá acá? Oh, una flor Sí Típico 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 Caída Caída Esto no sé Este no sé Este no sé Qué carajos es La verdad Eh Aquí No sé Vamos a ir rápido No 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 puede ser No puede ser No puede ser Dios santo Pero bueno chicos Espero que lo hayan pasado Muy bien Espero que hayan disfrutado El juego Este juego Se llama Islander Está para la Nintendo NES O sea, para la Nintendo clásico Y espero que hayan disfrutado De esta emocionante De este emocionante juego Así que chicos Nos veremos Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí presentes Hasta la vista Bye Adiós Chau, 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 chau